Desde su debut en Jack and Duster de Precursor Legacy, el carismático héroe Jack ha cautivado a los jugadores de todas las edades con sus emocionantes aventuras y su evolución constante. A lo largo de los años ha pasado de ser un personaje sin voz a un luchador poderoso y versátil. Hoy exploraremos 10 curiosidades fascinantes sobre Jack y su mundo, desde sus asombrosas transformaciones hasta la influencia en su diseño y legado duradero en la industria de los videojuegos. Número 10. Jack. El carismático protagonista de Jack and Duster es un héroe en constante evolución. Comienza como un personaje sin voz en The Precursor Legacy y luego se convierte en un poderoso luchador capaz de hablar en las secuelas. Además, su transformación física en el modo oscuro lo dota de habilidades asombrosas y una apariencia impactante. Esta metamorfosis a lo largo de la serie es un rasgo distintivo que mantiene a los jugadores intrigados y emocionados por descubrir qué le depara el futuro. Número 9. Lo que hace a Jack. Verdaderamente único es su habilidad para manipular diferentes tipos de Echo, una fuente de energía especial en el juego. Cada tipo de Echo le otorga habilidades únicas, desde la velocidad explosiva del Echo azul hasta la furia destructiva del Echo rojo. Esta capacidad de adaptarse a diversas situaciones a través del uso del Echo es un elemento esencial de su personaje y lo convierte en un héroe versátil y emocionante de controlar. Número 8. El título de la serie Jack and Duster no solo se refiere a Jack, sino también a su leal compañero Daxter. Al principio del primer juego, Daxter sufre una transformación que lo convierte en una criatura parecida a una comadreja. Esta metamorfosis da lugar a momentos cómicos y conmovedores a lo largo de la serie, y la relación entre Jack y Duster es un pilar fundamental de la trama. Número 7. Una de las razones por la que los fans adoran la serie Jack and Duster es la diversidad de misiones que ofrece, desde emocionantes carreras de vehículos hasta épicas batallas contra jefes gigantes. Cada entrega presenta desafíos variados que mantienen a los jugadores comprometidos y entretenidos. Número 6. Aunque los primeros juegos eran más lineales, Jack 2 y Jack 3 introdujeron elementos de mundo abierto que permitirían a los jugadores explorar la inmensa ciudad de Villa Refugio y sus alrededores de manera libre y emocionante, ampliando significativamente la experiencia de juego y la sensación de aventura. Número 5. El diseño de Jack tomó influencias de otros personajes icónicos de los videojuegos como Crash Bandicoot y el famoso erizo Sonic. Su apariencia atlética y su personalidad aventurera rinden homenaje a los héroes que marcaron la industria, convirtiéndolo en un personaje que los fans adoran instantáneamente. Número 4. La saga Jack and Duster cuenta con varios títulos, incluyendo The Precursor Legacy, Jack 2, Jack 3, Jack X, Combat Racing y otros spin-offs como puede ser la entrega de PSP Daxter. Cada entrega aporta un enfoque único a la historia y los desafíos, manteniendo la serie fresca y emocionante para los fanáticos leales. La trilogía principal de la historia se narra en los tres primeros títulos, pero todas sus aventuras paralelas son muy divertidas y apasionantes. Número 3. En 2017, los fanáticos pudieron revivir las aventuras clásicas de Jack en la PlayStation 4, con Jack and Duster The Precursor Legacy. Una colección remasterizada que mejoró los gráficos y llevó la nostalgia a una nueva generación de jugadores, pero siendo esta la versión original de PlayStation 2 y no la versión de PlayStation 3 que solucionaba algunos bugs del juego que impedían hacer el speedrun original. Número 2. A pesar de la falta de nuevos juegos principales, Jack y Duster siguen siendo personajes queridos por los fans y su legado perdura en la industria de los videojuegos. Su impacto en la industria es innegable y su influencia se siente en muchos otros juegos de aventuras. Número 1. Aunque no se ha anunciado una nueva entrega principal de Jack and Duster, la comunidad de jugadores sigue esperando con entusiasmo el regreso de estos queridos personajes a nuevas aventuras. El legado de Jack and Duster sigue vivo en los corazones de los fanáticos y promete futuras aventuras emocionantes. Esto ha sido todo sobre Jack and Duster. La saga ha dejado una marca imborrable en el mundo de los videojuegos y Jack sigue siendo un icono querido por los fans. Esto ha sido todo sobre Jack and Duster. Esperamos que en alguna presentación de Playstation nos presenten un Jack 4, que lo llevo esperando años. Tenéis el juego subido entero en el canal, el 1, el 2 y el 3. Y no os olvidéis en visitar la web, que estamos subiendo artículos muy chulos y completitos. Habrá muchas más curiosidades de otros personajes muy conocidos y queridos de las sagas más queridas de los videojuegos. No olvides dejar un like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.